Estamos aquí puesto para el trabajo, yo lo dije, voy a arrancar duro y no vengo a jugar. Ando con un panita mío aquí, que vinimos a dialogar. Dile algo, David. No, tú sabes, aquí con el psiquitraki. Estamos aquí, ya tú sabes, en modo productivo. Mardi plan B, ya tú sabes, con el psiquitraki. Durao, mira quién más está por ahí, mira quién más está por ahí. A los diez que no vinimos a jugar, cabrones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!